¿A dónde crees que vas que te entreguen más amor? ¿A dónde creen tus labios que hallarán otro sabor? ¿A dónde creen tus brazos que hallarán otro calor? Ardiente como el mío, lo dudo yo ¿A dónde creen tus ojos que otra figura encontrarán? Esperando noche y día como yo ¿A dónde crees que vas derrochándote el amor? Amargando tu dulzura y agrietando el corazón ¿A dónde crees que vas si tu mundo fue mejor? ¿Dónde queda aquella esclava que llorando está tu adiós? Y esa esclava soy yo ¿A dónde crees que vas derrochándote el amor? ¿A dónde crees que vas derrochándote el amor? Amargando tu dulzura y agrietando el amor? Amargando tu dulzura y agrietando el corazón ¿A dónde crees que vas si tu mundo fue mejor? ¿Dónde queda aquella esclava que llorando está tu adiós? Y esa esclava soy yo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!